¿Por qué aparecen manchas oscuras en ciertas áreas de la piel? Nuestro cuerpo está tratando de dar una señal, o sea, está tratando de decirnos. Cuando una persona tiene berruguitas, ¿eso sería señal de qué? Es la forma severa. Tiene muchos riesgos de desarrollar diabetes. Hígado graso. Pero si ese hígado graso no se cuida, ¿cuáles son las fases hasta que llega una ferrosis crónica? El hígado graso empieza a cambiar a nivel celular que ya progresan a la cirrosis. El hígado ya es una condición irreversible. ¿Cuál es el riesgo? Lleva la muerte. ¿Sería eso como un atajo para llegar a un peso ideal? Cuidado con eso. La doctora Lisette Iglesias es investigadora licenciada en endocrinología médica y conocida por sus técnicas revolucionarias para resolver los problemas de salud y sobrepeso que plagan nuestra sociedad moderna. La doctora Iglesias rompe el silencio por primera vez en el podcast Cómo curar para hablarnos del verdadero origen de las manchas oscuras, las verrugas en la piel y el hígado graso y de si el uso de la medicina océmpic podría ser la anhelada solución o de si por el contrario podría acortarnos la vida. Hoy es mi invitada en Cómo curar. Hay necesidad de patrocinadores para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Doctora Lisette, bienvenida. Muchísimas gracias. Doctora, hay un problema que preocupa a muchísimas personas que es el oscurecimiento en la piel. ¿Por qué aparecen manchas oscuras en ciertas áreas de la piel? Bueno, el aparecimiento de manchas oscuras en ciertas áreas de la piel se debe a una condición conocida como acantosis nigrican. Entonces, la acantosis nigrican en medicina es el resultado de resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con esto? Nuestro cuerpo está tratando de dar una señal, o sea, está tratando de decirnos el azúcar está muy alta, voy a producir más insulina para poder mantener ese azúcar normal y por consiguiente, por las características de la insulina, que es un factor de crecimiento, pues hay manifestaciones en la piel y esas manifestaciones se traducen en un engrosamiento de la piel con un aumento de la coloración a ese nivel, incluso esa forma es reversible. Puede llegar a una forma irreversible que son las verruguitas, eso ya sí hay que pues cauterizarlo más adelante, pero es parte de una resistencia a la insulina severa. ¿Por qué salen las verruguitas? Pues es la forma severa de la acantosis nigrican. O sea, que cuando una persona tiene verruguitas, ¿eso sería señal de qué? Cuando tiene verrugas asociadas a la acantosis nigrican, es una señal de una resistencia a la insulina. O sea, que hay algo en su cuerpo que ya no está funcionando en términos de mantener sus niveles de azúcar normal. Es como una señal. Lo que sucede antes de tener prediabetes y antes de llegar a la diabetes. Entonces, como un aviso a nuestro cuerpo. Por lo general se da en zonas como los pliegues. O sea, muy común verlo en el cuello, sobre todo en la parte trasera del cuello es más predominante. A veces se ve en las axilas, se ve debajo de los senos, se ve en el ombligo muy común, en la ingle. Incluso se puede ver hasta en los nudillos de los dedos. Y hay personas que no desarrollan ese oscurecimiento, esa acantosis nigracans, pero sí les salen verruguitas. Es una pregunta muy frecuente. ¿Por qué tengo verruguitas? ¿Sería el mismo motivo? Para que esté asociado, como puede que no. Por lo general, este tipo de verrugas obedece a un sobrecrecimiento de la piel. O sea, esa verruguita va asociada a el cambio en la base de la piel a ese nivel donde se está desarrollando la verruguita. Hay otros tipos de verrugas que aparecen por la exposición al sol, tipo keratosis actímica. O por sobrecrecimientos que tenemos en la piel. Y no están asociadas a acantosis nigrican. Pero por lo general, cuando aparecen como consecuencia de acantosis nigrican, pues uno ve las características de la piel bajo la verruga que tiene ese oscurecimiento. O esa rugosidad. Es como una forma como tipo aterciopelada que describimos nosotros. En inglés lo llaman skin tags. ¿Sería ese tipo de verruguita? Ese tipo de verrugas. ¿Cuál es el nombre en español? Pues yo le llamo así verruguita. Pero realmente sí le decimos skin tags en inglés. Que es como un sobrecrecimiento de la piel. Sobrecrecimiento de la piel, sí. Vamos a hablar de todo el tema endocrino. Tú eres endocrina y endocrina pediatra. O sea que trabajas mucho con problemas de resistencia a la insulina a todas las edades. ¿A qué edad es a la más temprana que tú has visto que un niño o una niña tiene prediabetes o diabetes? ¿Y qué pueden hacer los papás cuando empiezan a ver esos señales? Bueno, pues eso es muy variable. Hoy día sobre todo con el tipo de alimentación que estamos llevando. Ya cuando los niños cambian a la alimentación que no es la lactancia materna, por ejemplo. Y ya tendemos a sobrealimentar. Que de hecho ya las comidas tienen pues aditivos y todo. Van apareciendo poco a poco más tempranamente esos cambios, ¿sí? Entonces yo lo he visto en edades tan tempranas como 4 o 5 años. O sea, niños con diabetes. Bueno, con diabetes, más que todo diabetes 1, aparece en edades tempranas. Pero digamos con diabetes tipo 2, pues 7 años, 8 años. ¿Siempre relacionada con obesidad? La mayoría de las veces relacionada con la obesidad, sí. ¿Cuáles serían los alimentos principales que le dirías a los padres que son los catalizadores de ese problema para niños? Pues yo le diría más los carbohidratos, obviamente, pero todo lo que tiene que ver con harinas, con alimentos procesados. A veces, por ejemplo, creemos que las frutas son 100% naturales y que los jugos de fruta, pues todas esas cosas también están cargadas de azúcar porque tienen fructosa. Entonces, pues es importante tener conciencia sobre eso porque a veces, en lugar de comerse una fruta que tiene la fibra y que tiene menos calorías, pues hacemos un jugo de 4 o 5 frutas juntas. Entonces, pues yo le diría, básicamente, también el no consumir vegetales. Que los vegetales, pues dan un poco más de saciedad, pues disminuye el consumo de carbohidratos, pues porque las porciones de carbohidratos serían menos si uno pone en su plato la mitad vegetal. Entonces, primero, si tenemos hijos y vemos que hay un poquito de sobrepeso, vamos a decirles no a los jugos de fruta. Exacto, no a los jugos de fruta, evitar lo que son los alimentos procesados y harinas, tipo, por ejemplo, consumir de los bakeries. Muchos de estas comidas son procesadas, tienen elevada grasa trans, tienen elevados azúcares y entonces no son beneficiosas a nuestro organismo. Entonces, consumir mucho más lo que es fibras. ¿Qué le dirías a los padres que están pensando, bueno, es fruta? O sea, el jugo de fruta equivale a fruta. ¿Es eso peligroso? Porque lo escucho con mucha frecuencia. Yo he escuchado que los jugos de fruta que compras en la tienda son malos, pero los que yo hago en casa no. A nivel fisiológico, ¿cómo lo interpreta el hígado? ¿Cómo lo interpreta nuestro cuerpo? La fruta, obviamente, es azúcar y el azúcar, pues cuando uno la consume, pues eleva altamente los niveles de insulina. Los jugos se consideran carbohidratos simples, por tanto, cuando uno los consume, pues causan un pico elevadísimo de la insulina y pues luego la insulina queda alta, el jugo se elimina de nuestro cuerpo rápidamente y entonces da una sensación como de una caída del azúcar. Y muchos pacientes aquejan cuando consumen mucho carbohidrato simple tener lo que le llamamos hipoglicemia reactiva, que es ese fenómeno básicamente. Consumen alimentos simples que se eliminan muy rápido, pero queda todavía la insulina elevada en sangre y da una sensación, una falsa sensación de que tiene el azúcar bajo. Entonces, pues realmente es preferible que consuman la fruta en su forma natural, o sea, no hacerle a jugo porque está perdiendo la parte de fibra que le aporta la fruta a nuestro cuerpo. Entonces, además de que para hacer un jugo no se hace con una sola naranja, entonces uno emplea mucho más fruta que lo que uno se come en una fruta natural sola. Con respecto a los jugos que venden en los mercados, que muchas veces le ponen la etiqueta como que totalmente natural, jugo de fruta entera, casi todo eso es procesado y todo tiene pues aditivos y realmente no es saludable. Incluso yo no recomiendo los jugos de fruta natural ni a los pacientes. O sea, jugo de fruta o en casa o en tienda, no para niños ni para adultos. Especialmente por todo el riesgo, no solamente el riesgo de diabetes, pero diabetes es siempre precursor a condiciones cardiovasculares. Que me imagino que tú ves situaciones en ese caso de niños que acaban con problemas cardiovasculares o no lo ves. Pues más lo veo en el adulto que en los niños, pues porque tarda un tiempo en desarrollar todas estas condiciones cardiovasculares, pues cuando los niños tienen diabetes 2, pues una secuencia, una progresión. En la medida que se controla mal su diabetes, pues pueden llegar a desarrollar estos trastornos pues mucho más temprano. Se ve mucho más en los adultos. En los niños no se ve tanto problema cardiovascular como problemas más respiratorios, ¿sí? Pero sí puede pasar, ¿sí? Si tienen una predisposición, por ejemplo, hay niños que tienen papás con niveles elevadísimos de colesterol porque tienen condiciones genéticas que causan elevación de los colesteroles. Y cuando eso se une a la diabetes y a la obesidad, son ya tres factores de riesgo juntos. Entonces, pues muy peligrosa esa combinación. Así que, papás, por favor, y mamás, no jugos de fruta. ¿Y qué tal los refrescos gaseosos? Porque la defensa que las compañías que fabrican todos estos refrescos gaseosos es que son saludables o que no son peligrosos o nocivos porque al fin y al cabo tienen el mismo aporte calórico que un jugo de fruta. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, tampoco yo recomiendo las bebidas gaseadas ni los refrescos tipo todas estas sodas que venden comercialmente. Pues igual están cargados de azúcar, igual son procesadas. Igual muchas veces tienen añadido, por ejemplo, muchas veces en la oficina yo detecto que un niño está tomando bebidas gaseadas porque se les eleva el fósforo. Entonces, pues realmente sí van causando cambios poco a poco en el organismo en términos de si las consume regularmente y tienen mucho riesgo de desarrollar, pues, enfermedades como prediabetes, diabetes, síndrome metabólico, hígado graso también. Sí. Aún cuando están etiquetadas como que son sin azúcar. ¿Cuál es el desarrollo, ya que has mencionado el hígado, cuál es esas fases de daño hepático? Empezamos con una persona o un niño o un adulto que desarrolla hígado graso. Pero si ese hígado graso no se cuida, ¿cuáles son las fases hasta que llega una cirrosis crónica? Sí, el hígado graso empieza, pues, cambios a nivel celular que ya cuando se van extendiendo progresan a la estiatosis hepática y, pues, posteriormente a la cirrosis del hígado. ¿Y es la cirrosis hepática ya cuando esas cicatrices aparecen? ¿Son esas cicatrices reversibles? La cirrosis ya es una condición irreversible, en la que el hígado luce de manera micronodular, con nodulaciones ya, y hay un daño que ya no vuelve atrás. ¿Y cuál es el riesgo de esa cirrosis? Bueno, la cirrosis lleva a la muerte, pues, trae consigo una serie de cambios metabólicos, se elevan una serie de productos de desecho en nuestro organismo que no podemos eliminar. Entonces, por ejemplo, el amonio misma, entonces la amonio trae cambios a nivel nervioso, la persona puede perder el conocimiento por tener elevado amonio en sangre. Muchas veces estos pacientes se tienen que tratar crónicamente con lactulosa para eliminar a través de las S, pues, ese amonio, porque de lo contrario se acumula, pues, esa es una de las cosas, pero también puede traer cambios a nivel cardíaco, puede traer hipertensión pulmonar, puede traer daño a nivel de riñón, porque causa daño multisistémico. ¿Te deberías decir que si tenemos hígado graso es una manera que nuestro cuerpo está utilizando para avisarnos de que eso no viene solo? O sea, el hígado graso, ¿tú lo ves muy vinculado a la resistencia a la insulina? Sí, por lo general hay una asociación y el hígado graso es una consecuencia ya de algo que viene pasando por mucho tiempo. Entonces, pues, si el hígado graso como tal aisladamente pareciera una condición bien simple, hay pacientes que me dicen, ay, sí, yo tengo las enzimas elevadas hace muchos años y yo le digo, cuidado con eso, porque eso va progresando, o sea, no hay que dejarlo así, porque ya el hígado graso en sí como tal no es una condición simple. Hay que ocuparse, hay que saber que han estado pasando ya muchos cambios metabólicos para haber llegado a ese punto. Entonces, sí, pues, muy importante el hígado graso, asociado mucho con el consumo de carbohidratos. Y ese hígado graso, o sea, estamos hablando de esa condición que tarda tiempo. ¿Cuántos años tú dirías que una persona sin saberlo ha estado abusando ciertas prácticas en su vida hasta que el hígado empieza a acumular esa grasa? Es variable, porque cada organismo es individual, o sea, el ser humano uno tiene que tratarlo como individualizado. Entonces, por ejemplo, hay personas, vamos a decir, que les afecta algo en poca cantidad y desarrollan, por ejemplo, cirrosis hepática, alguien que no toma tanto como para, y alguien que toma, pues, demasiado y no le afecta tanto. Entonces, somos organismo económico, cada uno tiene su individualidad. Y así decirle un tiempo de afección en que una persona pueda adquirir una condición a que la desarrolle, pues, varía mucho. Hay personas que progresan muy rápido, hay personas que van progresando, pues, lentamente. Depende de factores genéticos, de su alimentación, de su actividad física. Si son, pues, más activos que otros, pues, a lo mejor progresan, pues, mucho más lento. Pero cuando hablamos de revertir, ¿se puede curar el hígado graso? Sí, existe un punto que sí todavía es reversible, en que las enzimas pueden volver a lo normal. Existen también medicamentos, muchos medicamentos naturales que se están usando hoy, incluso medicinas de la diabetes, que también contribuyen a mejoría del hígado graso, y que también son tratamientos del hígado graso, y muchos tratamientos nuevos que están saliendo para esa condición hoy día. ¿Tú has visto hígado graso en personas que no sufren ningún tipo de sobrepeso? Sí. ¿Y cuál sería la causa? Pues, yo digo, muchos factores, porque eso también es multifactorial, ¿verdad? Existe también resistencia insulínica en personas que no tienen sobrepeso. Entonces, es un conjunto de factores genéticos, la alimentación, cómo la persona sea activa o no, pues, yo pienso que sí, que puede pasar. Si te miras al espejo y ves manchas en tu rostro, la piel no luce luminosa, simplemente no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es el suero que he creado especialmente para pieles delicadas, secas, corazosas, que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face y doy mi palabra, que desde el primer día notarás un cambio dramático. No tenemos patrocinadores en este podcast, pero puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código COMO CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Hay una nueva medicación de la que todo el mundo está hablando, semiglutida, Ocempic, diferentes marcas. ¿Qué es o cuál es esa categoría de medicamentos y cómo actúan en el organismo? ¿Y sería eso como un atajo, un poco haciendo trampa para llegar a un peso ideal? Pues la familia del semaglutide se conocen como GLP-1 agonistas, desotores agonistas. Entonces básicamente se dice que son medicinas parecidas al glucagón o le llaman glucagón light peptide en inglés. Entonces pues ese tipo de medicina lo que hace es que estimula la producción de insulina basado en los niveles de azúcar. Por ejemplo, cuando comemos pues estimula el GLP-1 y estimula la liberación de insulina en las células intestinales, ¿verdad? Eso ayuda a poder usar el azúcar para fuente de energía y lo que queda pues para que se pueda almacenar. De la misma forma los GLP-1 causan saciedad, disminuyen el vaciamiento gástrico, lo que se ha asociado también con la pérdida de peso. Pero no solo eso, los GLP-1 también tienen un efecto a nivel del sistema nervioso. Por tanto, a nivel del sistema nervioso lo que hacen es que disminuyen el apetito y aumentan la saciedad, actuando en neuronas del sistema nervioso central. Entonces son medicinas muy prometedoras, no solo para la obesidad como tal, que es una condición médica, porque no se toma la obesidad hoy día como una enfermedad. Yo le pregunto a las personas, ¿padece de algo? Y me dicen, no, y es obesa. No lo ve como una enfermedad, como un problema. Sí, promete mucho, pues porque este tipo de medicamentos tiene receptores a muchos niveles en nuestro cuerpo. Y en dependencia de los niveles donde estén los receptores, pues puede actuar y puede causar, por ejemplo, en el sistema nervioso se ha visto que hay estudios que causan efecto antiinflamatorio. Se ha visto en el sistema cardiovascular, que protege de eventos cardíacos, protege de stroke, accidentes cerebrovasculares. Es una medicina muy prometedora y se ha visto incluso asociada a disminución de la grasa visceral cuando se usa, que va de la mano con, o sea, la resolución de la obesidad o el mejoramiento del peso, que es un estado inflamatorio. En ese proceso antiinflamatorio que se ha visto como efecto secundario casi, del uso de estos agonistas GLP-1, GLP-1, los has usado con pacientes que no son obesos mórbidos. O sea, que hay una obesidad, pero no es peligrosa todavía. Y si los has usado, ¿cuál es el beneficio, el informe que te han dado esos pacientes? Uno lo usa básicamente de forma individualizada. No necesariamente el paciente tiene que tener solo obesidad. A veces basta hacer sobrepeso con factores de riesgo, digamos hipertensión o el hígado graso mismo o problemas cardiovasculares de otro tipo. Y sí tiene un efecto beneficioso. Entonces, el solo hecho de perder solamente 5% del peso corporal, 10% del peso corporal, ya se ve, pues, una mejoría. A veces los pacientes no pierden tanto en su peso. Por ejemplo, ellos no ven que han perdido peso, pero se le ve en los laboratorios mucha mejoría. Mejora el perfil de lípidos, de colesterol, de triglicéridos. Mejora sus niveles de azúcar, mejora el nivel de los marcadores de azúcar, las enzimas del hígado. Entonces, aún no viendo la pérdida de peso, pues, el bajar de peso y, sobre todo, a través de estas nuevas generaciones de medicamentos, siempre es beneficioso. ¿Y cuando toman esos medicamentos, cómo se toma? ¿Se toma en pastilla? ¿Es un parche? ¿Es una inyección? ¿Qué tipo de medicaciones? Los LP1 son medicinas inyectables y muchos de ellos, bueno, inicialmente los que surgieron al principio cuando se descubrió esta familia, se daban dos veces al día. Tenían una más corta acción, una vida media más corta. Y luego, pues, se fueron estudiando y entonces llegaron a tener medicamentos que se usan diario. Hasta hoy día que hay algunos de larga acción que se usan semanalmente. ¿Y esos que se usan semanalmente? ¿Se utiliza una dosis baja, una dosis alta? ¿Cómo funciona? Por lo general, recomendamos iniciar en las dosis bajas para evitar los efectos que puede traer esta medicina. Sobre todo, muy común, los efectos de la náusea, de la acidez, de los gases. O sea, las personas sienten un poco llena, confunden a veces la náusea con que van a vomitar o a veces la llenura la confunden con náusea. Entonces, para evitar eso, pues, uno va despacio en las dosis como el paciente lo vaya tolerando. Existen indicaciones, por ejemplo, de que por el primer mes uno ponga la dosis más bajita, luego la vaya aumentando en el segundo mes, pero eso varía. Hay pacientes en que uno necesita alcanzar dosis más rápido y la toleran bien y lo puede avanzar. Y hay pacientes que se mantienen en la dosis baja, pues, porque eso es lo que le está funcionando. Hay pacientes que uno le sube y tiene que regresarle a la dosis anterior, pues, porque desarrolla efectos colaterales muy fuertes. Como, por ejemplo, que pueden llegar náusea, vómito, diarrea, deshidratación, que pueden incluso, hay reportes hasta de pancreatitis, que son los casos menos, pero sí se ha dado. Entonces, en ese caso, sí hay que parar la medicina y no se puede volver a dar. ¿Y es eso en un paciente en específico o cualquier paciente? Eso puede pasar en cualquier paciente. Lo que pasa es que hay personas que tienen más riesgos que otros. Por ejemplo, si alguien toma bebida alcohólica, tiene triglicéridos elevados, pues, tiene más riesgos de pancreatitis. Y, obviamente, el usar la medicina lo va a poner en mucho mayor riesgo que una persona que no tiene ese patrón. ¿Y cuál es el enlace, o sea, el vínculo entre esa pancreatitis y el uso de esos medicamentos como Ocempic? Es una de las pocas complicaciones que puede pasar con el Ocempic. Sí está contraindicado en pacientes que ya han tenido pancreatitis no relacionada con Ocempic, ¿verdad? Pero sí está contraindicado en ese tipo de pacientes. No es un efecto tan común, no es un efecto colateral que se da tan frecuentemente. Sin embargo, es una condición seria que lo lleva uno al hospital y muchas veces hasta cuidado intensivo. ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas de una pancreatitis sería un dolor fuerte abdominal. Por lo general, ese dolor es un dolor como en el medio del estómago epigástrico y se irradia hacia la espalda. Y se acompaña de náuseas, de vómitos, deshidratación. La persona, obviamente, no come, no toma líquidos y puede ser severo por todos los cambios electrolíticos que se dan cuando uno pasa por una deshidratación, además. ¿Tú has tenido algún paciente utilizando Ocempic que ha tenido...? Un caso. Un caso. Pero también la paciente tenía otros factores de riesgo, pues era una paciente diabética, era una paciente obesa. Y como le digo, muchas veces cuando todo se junta, pues se puede dar. He notado que algunas personas que utilizan ese tipo de medicamentos comen menos, pero no comen menos y comen sano. ¿Qué consejo daríamos a las personas que necesitan utilizar una medicación que les ayude a tener menos apetito, que quizás sea ese trampolín, a estar más saludables, en cuanto a lo que deberían comer? Yo creo que uno debe llevar siempre una dieta balanceada y una dieta saludable. Lo que pasa con muchas personas que usan este tipo de medicina es que al quitarle bastante el apetito completamente, pues se saltan las comidas, no sienten esa necesidad de comer y por tanto, pues no comen. Lo que pasa con esto es que obviamente, si disminuye lo que uno ingiere, pues va a perder peso la persona. Lo que cuando ya uno para este medicamento viene un rebote, porque entonces usted empieza a comer como comían normalmente y entonces empieza a ganar peso. Lo recomendable con este tipo de medicina es que no se use solamente la medicina como que yo la quiero para perder peso. Se supone que vaya de la mano de cambios en la manera de los hábitos alimenticios, o sea, de establecer ciertos hábitos para que esos hábitos nos queden cuando paremos la medicina, de comer las porciones adecuadas, de comer los alimentos adecuados, en las cantidades adecuadas y en los tiempos adecuados. Para cuando uno para esa medicina, uno no vea pues el rebote que muchas veces ve y las personas quedan como desilusionadas. Ay, pero yo usé esto por tanto tiempo y después pues gané el peso. Obviamente pues porque llevaba un patrón de vida diferente cuando tenía la medicina a cuando esa medicina paró. Entonces también el ejercicio pues es un pilar fundamental en todo esto. O sea, van de la mano lo que es el ejercicio físico, lo que es la alimentación y lo que es un medicamento. Porque no hay magia. Llega un momento que un medicamento es cuando uno lo tiene por mucho tiempo en el cuerpo, pues el cuerpo crea lo que llamamos tolerancia y ya después no hace absolutamente nada. Ya después es como que se lo mantiene suprimido un poco el apetito y ya. Y a veces no pasa. A veces me dicen ya no me está haciendo nada. Entonces la recomendación sería que si están utilizando ese medicamento se apoyen de una rutina alimenticia diferente a la rutina que les llevó a estar de sobrepeso. Exacto. Yo creo que eso deben tomarlo, pues comer un inicio de un estilo de vida mejor. Porque a veces cuando uno llega al punto de querer usar la medicina en un paciente, uno dice ya es porque he tratado todo. Pero no siempre pasa. Muchas veces los pacientes dicen no póngame la medicina porque yo no quiero hacer ejercicio, porque yo no soy de hacer dietas. Entonces, pero se supone que sea así, o sea la secuencia, sea que ya trató la dieta, ya trató el ejercicio, no funcionó por muchas razones porque no siempre funciona el tener una dieta saludable y el hacer ejercicio. Hay condiciones como, por ejemplo, el hipotiroidismo, que uno tiene el metabolismo lento por un problema en la tiroides y entonces tiende a ganar peso. O, por ejemplo, la menopausia. Entonces, ya cuando uno ha tratado todo eso en esas situaciones que tiene controlado el hipotiroidismo, que la menopausia lo ha tratado, sea medicina natural, sea reemplazo hormonal, y ya ha hecho todo, pues yo creo que es el momento de añadir esa medicina. O sea, la medicina debe ser como una ayuda a todo eso y además el inicio para pensar, tengo que hacer un cambio de vida más saludable para poder seguir o poder mantenerme después cuando esta medicina no esté. Porque a pesar que está aprobada para el uso crónico, para perder peso, pues sería muy saludable lo que las personas pensaran que no es algo para toda la vida. O sea, que uno no puede mantenerse en un medicamento para toda la vida porque además es riesgoso, llega un momento que ya no va a ser mucho más y pues que lo importante sería ver cómo es el próximo paso para poderse mantener o para irlo poco a poco quitando del sistema. ¿Qué le dirías a las personas que están ahora mismo, que no están saludables, que no saben por dónde empezar? ¿Sería Othinpik quizás un primer paso a mejorar la salud o les dirías que no? Que primero inicien con hábitos saludables y que Othinpik sería un apoyo secundario. Yo creo que siempre una evaluación de un médico experto en eso pues es importante para descartar factores como estamos viendo. Resistencia insulínica, que es un estado reversible, de diabetes, que es un estado reversible, el hipotiroidismo que tiene tratamiento, mujeres que están en la etapa de la menopausia, o sea, personas que tienen elevación de cortisol y no lo saben, síndrome de Cushing, por ejemplo. Entonces, siempre hay que descartar una serie de problemas que le llamamos orgánicos y ya después entonces quedarnos como decir un diagnóstico de exclusión, la sola obesidad. Entonces, pues primero evaluarlo, ver de qué se trata, ver cuántas veces, a veces hay personas también que tienen ansiedades, que tienen depresiones, que toman medicamentos para la ansiedad o para la depresión que causan ganancia de peso. A veces hay personas que toman medicamentos para la presión que causan ganancia de peso porque disminuyen el metabolismo basal nuestro. Entonces, pues todo eso conlleva que gane peso. Hay personas que tienen alergia, toman antihistamínicos, ganan de peso, les dan mucho apetito. Hay pacientes que toman esteroides, por ejemplo, para el asma. O sea, todo eso requiere una evaluación porque posiblemente eso es lo que esté causando el problema del peso. Y ya cuando uno no encuentra que hay un problema que hay que corregir, pues entonces yo le diría, entonces ahora vamos a establecer un plan nutricional, un plan de ejercicio y entonces vemos si realmente necesita de la medicina y vemos cuánto tiempo funciona con su plan nutricional, con su ejercicio. Por lo general, este tipo de pacientes es bueno evaluarlos frecuentemente porque yo le diría a veces mes a mes porque así uno los mantiene como motivados porque también mucho de lo que pasa en los pacientes que tienen sobrepeso es que ellos se desmotivan, se deprimen. ¿Qué crees que se desmotivan? Pues porque no pueden ver el cambio. Las personas quieren ver el cambio a corto plazo y yo les explico en la consulta que, por ejemplo, como yo veo en la obesidad, es como un globito de esos de muñequito. Uno lo va inflando, inflando y primero la manito, después lo otro. Es algo silente. Y cuando usted se mira y dice, wow, cómo yo gané 10 libras de peso. Y es porque todo va pasando de una manera progresiva muy lenta y yo digo, de la misma manera es que se va a revertir. Entonces, no va a pasar de un día para otro que se pierda 20 libras en un mes porque eso no es una forma natural. Lo que va a pasar es que va a haber un rebote. Pues eso es lo que yo le recomiendo a las personas. Entonces, los pacientes se desesperan. Ellos quieren ver un cambio rápido y se van deprimiendo. Ay, yo hice dieta un mes y no pasó nada. No perdí una libra. Y entonces, no es así. Muchas veces, como les digo, no pierdo una libra, pero cuando mira los parámetros en laboratorio, todo va a mejorar. De todos los grupos alimenticios básicos de macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, y voy a añadir uno más, fibras dentro del grupo de carbohidratos, ¿cuál dirías que es el más preocupante para una persona que está, por ejemplo, utilizando Zenpig? ¿Hay algún grupo que te preocupa más que puede tener un efecto negativo colateral por no consumirse en cantidades óptimas? Pues yo diría que, como les digo, tiene que haber un balance en todo. Existen ciertos requerimientos de macronutrientes y de micronutrientes, y tiene que existir un balance, aunque estemos usando el Zenpig. Muchas veces, las personas, como les digo, dejan totalmente de comer y crean otras deficiencias. A veces, hay pacientes que dicen, no, yo empecé a hacer una dieta libre de gluten, pues porque piensa, pero a veces no saben cómo correctamente hacer una dieta libre de gluten y trae otras deficiencias. Entonces, yo siempre creo mucho en el balance. No hay un alimento que sea mejor que otro en términos de que vaya a beneficiar. Yo creo que todo en la proporción correcta, pues funciona. Solo que tiene que ir junto la alimentación, estilo de vida. Sobre todo, siempre le digo a mis pacientes, evitar alimentos procesados. Hoy día tenemos mucho que le llamamos disruptores endocrinos y ellos están causando obesidad, están causando menopausia. Explica qué es un disruptor endocrino. Pues un disruptor endocrino es una sustancia, pues que causa problemas a nivel de ciertos órganos que producen ciertas hormonas o la hormona como tal. Entonces, pues no funcionan propiamente. Entonces, afectan ciertas hormonas, afectan ciertos transmisores y causan problemas de salud como obesidad, como inflamaciones, como hígado graso, todo lo que estamos viendo hoy día, toxicidad en nuestro cuerpo. Esos disruptores endocrinos, ¿los compararías a, si hablamos de las hormonas y sus receptores, a que ocupan el lugar del receptor y ahora el organismo no está produciendo hormona porque piensa que la tiene? Exacto. Puede pasar que ellos como mimetizan la función de la hormona como tal y ocupan el lugar del receptor y es como si hicieran la función de la hormona, pero realmente lo que están es como bloqueadores. Sería eso en el caso en el que decimos, porque a veces hay un poco de confusión, las mujeres ya cuando rebasamos los 40, los niveles de estrógeno empiezan a disminuir hasta que entramos en menopausia y la rebasamos, pero antes de los 40 muchas veces tenemos deficiencia de estrógenos y hablamos del hiperestrogenismo. ¿Sería eso algo relacionado con esos disruptores endocrinos? Y dime, ¿dónde están? O sea, ¿dónde estamos tan expuestos? Sí, los disruptores endocrinos pueden causar muchas deficiencias de hormonas y excesos de otras. Los disruptores endocrinos básicamente se encuentran donde quiera. Es los plásticos, tenemos los pesticidas, tenemos radiación, contaminantes ambientales como tal. O sea, están donde quiera. Productos de limpieza, productos de maquillaje, muchas veces lo tienen. Entonces, lo más natural que uno pueda, siempre lo digo a los pacientes, comer, lo más natural, lo que más difícil sea de elaborar, yo creo que eso es lo más sano. Lo que más tiempo le tome, eso es lo más sano. Porque pues todo lo demás, pues tiene aditivo, aditivo, tiene un procesamiento y como tal puede tener también sustancias que son disruptoras endocrinas y pueden causar, pues una de las cosas es obesidad. Si has usado colágeno esperando efectos anti-envejecimiento, es probable que no hayas notado ningún cambio. La mayoría de colágenos pueden ayudarte a reducir el dolor o al crecimiento de las uñas y hacerlas más fuertes. Allí, el tamaño de la molécula de colágeno no importa, porque los fibroblastos de esas áreas las absorben. Sin embargo, cuando estamos hablando de activar la producción de la piel porque queremos estar más jóvenes, necesitamos moléculas mucho más pequeñas. Mira, el colágeno, una vez lo consumimos, tiene que pasar del intestino a la sangre, donde se transporta. Ahí tiene que empezar a cruzar capas de piel hasta llegar a la dermis, donde se encuentran los fibroblastos que son lo que producen tu propio colágeno. Estimular los fibroblastos de la dermis activa la producción de tu propio cuerpo. Eso es lo que ocurría cuando tú tenías 20 años y con los años los fibroblastos pierden esa habilidad porque no están estimulados. Por eso he creado Silk Collagen, el primer colágeno activado con extractos de seda. Sus moléculas son tan pequeñas que logran estimular los fibroblastos de la piel, creando una tez más luminosa, líneas más finas y una piel más firmes, con efectos notables en 30 días. Prueba Silk Collagen, visita vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código COMO CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Cuando estamos hablando de esas pérdidas de peso que son rápidas, me preocupa la pérdida de masa muscular. ¿Cómo podemos identificar o asegurarnos que si un paciente está utilizando 100 pico o simplemente está haciendo un cambio de estilo de vida donde está bajando de peso rápidamente, deberíamos enfatizar algo en la alimentación para que eso no ocurra? Tanto en la alimentación como en el ejercicio físico. El uso de peso a la hora de hacer el ejercicio en lugar de tanto cardio que a la vez que pierde peso también puede perder pues masa muscular. Yo recomiendo mucho los pesos porque el peso causa un aumento de la masa muscular que pues es metabólicamente muy activa y ayuda mucho también en el proceso de la pérdida de peso. Entonces, muchas veces eso no se ve. Tenemos en nuestra oficina es como un equipo que mide la masa muscular, mide la grasa y me gusta hacerlo a los pacientes como un seguimiento para decirle si ha hecho el ejercicio pues él va a ver que ha aumentado su masa muscular, que ha bajado la grasa visceral que también la mide. En los pacientes que solamente están con la medicina que no hacen su ejercicio pues uno ve pérdida de grasa pero también de masa muscular que no es una forma saludable de perder peso. Entonces, pues sí es muy bueno tomar conciencia en eso, aumentar a lo mejor la ingesta proteica cuidando siempre el riñón porque también una carga de proteína excesiva pues puede traer problemas de riñón también. ¿Pero sería eso para cualquier paciente? Porque la recomendación ahora proteica es mínimo, mínimo para lo más básico un gramo de proteína por kilo de peso, o sea, un gramo de proteína por cada 2.2 libras de peso, ideal. Algunos expertos recomiendan especialmente para las mujeres 1.5 gramos. ¿Qué personas tienen que preocuparse por los riñones? ¿Una persona normal que consuma esa cantidad de proteína o estamos hablando ya de pacientes que quizás sufren de diabetes o tengan otras condiciones? Cuando sufren de diabetes que ya tenemos conocidos factores de riesgo pues hay que preocuparse porque uno quiere mantener un riñón sano y la diabetes pues trae su riesgo al riñón con el tiempo, ¿verdad? Pues la diabetes puede hacer enfermedad crónica del riñón pero a veces un paciente que uno lo ve así caminando por la calle no sabe su estado renal por eso siempre le digo es importante la evaluación porque a través de exámenes de sangre podemos saber cómo está nuestra función del riñón. Muchas veces hay muchas personas que hacen ejercicio y llevan estas dietas de hiperproteína y cuando yo he mirado su laboratorio tienen alteración de la función del riñón y no sabían nunca nada de eso. Entonces sí, es muy importante saber el estado renal y yo diría en cualquier persona en la que uno vaya a implementar una dieta alta en proteína. Pero ¿cuál sería lo que tú consideras alto? Porque algunos expertos dicen que un gramo y medio de proteína por kilo de peso no se considera elevado porque es lo que nos hace falta para mantener la masa muscular especialmente mientras envejecemos. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que por lo general siempre lo que yo he usado como patrón es un gramo y de ahí subo o bajo en dependencia de la necesidad de la persona o digamos de su función renal o de sus necesidades y siempre midiendo o sea siguiendo al paciente y midiendo sus químicas sanguíneas frecuentemente pues para evaluar o sea le puse una dieta alta en proteína aquí yo vi que subió la creatinina entonces hay que bajar. Lizeth ¿Es la diabetes 2 reversible? No. Solamente con cirugía gastric bypass se ha visto que cura la diabetes 2 pero de momento no. ¿No has visto ningún paciente que se ha curado de diabetes 2? No. Bueno con cirugía bariátrica con alimentación se controla más no se cura a la vez que uno desarrolla la diabetes 2 es una condición crónica permanente. ¿Y cuál es la diferencia entre curarla y controlarla? La diabetes va a estar ahí porque ya uno tiene el diagnóstico o sea si usted no se cuida en su dieta va a volver a tener elevaciones del azúcar comiendo las cosas inapropiadas o sea cuando ya se pasa en su dieta de un consumo que su cuerpo o su insulina que usted produce que no tiene que estar totalmente ausente puede ser una deficiencia parcial de insulina que tolera cierta carga de azúcar pero cuando ya pasa esa carga de azúcar pues vuelve de nuevo a tener los mismos síntomas y desarrollar otra vez o volver a su estado anterior con la diabetes si no sigue una dieta o si no toma las medicaciones que está tomando. ¿Pero sería eso similar a lo que le ocurre a una persona que todavía no tiene el diagnóstico que se alimenta de manera alta en carbohidratos en jugos en un aporte glucémico elevado que esa persona en realidad va a tener esa estadilla de insulina elevada glucosa elevada? Eso es la antesala de la diabetes me está hablando de la resistencia insulínica y prediabetes No, te estoy hablando de que una persona o sea damos esas sentencias médicas tienes diabetes pero si una persona no tiene ese diagnóstico o sea no se le ha dado el diagnóstico y esa persona se alimenta mal quizás no tiene el diagnóstico de diabetes pero te viene a visitar dos años después de haber hecho un cambio de estilo de vida haces analíticas la glucosa está bien la hemoglobina glicada está bien la insulina está bien ¿cómo podrías decir que ese paciente es diabético cuando todas las analíticas salen normales y ese paciente antes lo había sido sin saberlo porque nunca había ido a un especialista como tú y quizás andaba con niveles de glucosa en sangre de 150 160 se vio gordito no se sentía bien y te dice ¿sabes qué? voy a hacer un cambio de estilo de vida entonces ¿en qué punto tenemos un examen que podemos decir usted todavía es diabético porque nunca lo supliste antes nunca ha recibido ese sentido pero está como controlado pero está todo normal o sea tú ves insulina a nivel saludable tú ves hemoglobina glicada a nivel saludable tú ves glucosa saludable ¿cómo diferenciamos? pues muchas veces podemos hacer las curvas de tolerancia al azúcar en que se da una carga de glucosa a beber que es pues 75 gramos de azúcar diluidos en una bebida sumamente azucarada y pues cuando el paciente la bebe se le hacen laboratorios al inicio antes de tomarla hay veces que se hace a los 30 minutos a la hora y a las 2 horas y pues cuando tiene el diagnóstico de diabetes pues eleva los números a un cierto nivel por ejemplo intolerancia al azúcar se pasa de 140 en el medio digamos entre los 30 minutos la hora cuando es diabetes se pasa de 126 en la mañana o 200 a las 2 horas en 126 hay unas 200 a las 2 horas después de la carga de azúcar pero ese paciente que tú no sabías que había tenido diabetes el paciente tampoco lo sabía pero lleva ahora dos años de vida saludable y lo que me estás diciendo es que si le das una carga de glucosa elevada ese paciente va a mantener sus niveles de glucosa por largo tiempo no va a tener una reacción normal porque antes había tenido diabetes si yo pienso que si uno le hace una curva de tolerancia al azúcar a cualquier persona diabética aunque esté controlada pues va a mostrar los signos de la diabetes porque la diabetes es una enfermedad crónica o sea está ahí solo que está controlada a través de un estilo de vida a través del ejercicio que mejora mucho la resistencia insulínica yo pienso que sí que sí lo vamos nunca he tenido esa situación de un paciente que ya sea diabético y venga con números normales mantenidos por mucho tiempo por lo general vienen en medicación o por lo general al tiempo de estar así pues requieren algo de medicación porque es una enfermedad que progresa entonces la insulina pues poco a poco el páncreas va disminuyendo la capacidad de producir más insulina y pues va a haber menos capacidad de o sea de bajar esos niveles de azúcar en sangre ¿el páncreas se puede recuperar? hay muchos estudios que se están haciendo ahora con muchas medicinas para preservar las células beta del páncreas y hay muchos estudios prometedores yo en medicina nunca digo 100% sí ni 100% no porque he visto cosas que se han hecho que no se recuperan y se han recuperado y otras que dice que son bien simples y han terminado pues en condiciones más complicadas pero sí hay estudios muy prometedores en términos de la diabetes en términos de la insulina de la preservación de células beta de la proliferación de células beta que yo creo que que sí que en el futuro hay esperanza para el páncreas o sea para los pacientes con diabetes de que se pueda recuperar su páncreas en algún momento Lisette gracias por estar aquí y por ayudarnos a ver que sí hay esperanza que podemos hacer cambios de estilo de vida y que podemos mejorar y podemos controlar gracias por estar en Como Curar muchísimas gracias a usted por la oportunidad si eres nueva a este canal te invito a que te suscribas cuando te suscribes no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa comunicadora sin fines de lucro si te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar espero que puedas suscribirte que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio gracias